Bien, buenas tardes. Vamos a ser un poco rápidos en esto. Gracias por venir. La idea acá es hoy reunirnos y aprovechar esta tarde hermosa de este viernes 20 de junio, que además es el Día de la Bandera, simplemente para ofrecer en este espacio público la conocida Plaza del Cohete que le hemos tratado de mejorarla, de poner en valor con distintas obras que se han hecho, que es la recuperación de la vereda interna sobre las arcadas que están disponibles para pintar murales, que ya lo están haciendo los chicos en este lado, los areneros sobre los juegos, tener todos los juegos disponibles de la mejor manera posible. Y que en realidad esto no es un trabajo que ya ha terminado, sino que la idea es seguir y cada día mejorar esta plaza para que todos la podamos disfrutar, que todos la cuidemos también porque esto es de la ciudad, de la ciudad de San Carlos Centro, así que todos aquellos, los chicos, los grandes, los que vengan, también cuiden las cosas, que es la manera que también puede durar, y nosotros desde el municipio haciendo todo lo posible para que esto esté siempre en las mejores condiciones, porque les digo, es un espacio público y la idea es esto, que como espacio público siempre esté este lleno de gente, este lleno de San Carlos. Y además, también yo quiero destacar que entre el municipio y el CED tenemos un acuerdo por el cual también el CED cuida esta plaza a través de estas tres personas que están acá, Carlos Rob, el Guille y el Mati, que ellos durante la tarde lo pueden ver cuidando, cortando pastitos, pintando, haciendo todos los arreglos, así que también son los cuidadores de esta plaza, que tiene su historia, que después se va, que el barrio y la vecinal conoce cómo es bien y queríamos también honrar esa historia manteniendo esta plaza siempre en contacto con la vecinal, cómo la arreglamos, qué son las tareas que tenemos que hacer, así que espero que esto sea del agrado de ustedes, que lo puedan usar, que lo vamos a seguir trabajando, hay que mejorar, hay que también hay sector sobre el otro sector, hay que ir al sector de Calle Sarmiento también, que quede privilegiado en todo el conjunto. Así que sencillamente lo que queríamos hacer y compartir esta tarde, y como también hoy es el día de la bandera de una manera que no por menos formal, no es igualmente de respetuosa, yo quiero invitar a la Presidenta de la vecinal, a Juana y a los tres cuidadores, Carlos, Matías y a Guille, a esa la bandera y que lo hagamos con silencio y respeto. Bueno, muchas gracias. Bueno, y quedamos para compartir la tarde, acá hay ustedes con el mate, acá hay un poco de torta para obsequiar o ofrecer, ya los chicos están ya casi terminando el mural y ahora vamos a ir también para que lo disfruten y con buena música de percusión, un ensayo abierto del grupo de la Municipalidad, del grupo de la Orba Negra, que sea de percusión de la comparsa y la batucada del B para que ustedes, para ponerle un poco de buen sonido y buen ritmo a la tarde. Así que muchas gracias por venir y a disfrutar y a seguir disfrutando este espacio y a cuidarnos entre todos. Muchas gracias.